Son fáciles de usar, divertidos, pero lo mejor de todo prometen solucionarle la vida. Así son estos robots virtuales que ya están a la venta en Japón. Se trata de un dispositivo a través del que usted podrá interactuar con un robot proyectado a través de un llamado holograma casero. La dimensión hecha por la empresa japonesa Bingluink le ofrece una asistenta virtual a la que usted podrá personalizar para dar el aspecto que prefiera. Eso sí, temas de conversación con ella no le faltarán. Pero eso no es todo, no solo es una excelente compañía, sino también una ayuda increíble en casa. Esta asistente lo despertará por las mañanas, le dirá cómo está el clima, recordará sus pendientes y cuando regrese a casa, programará hasta las luces. Los clientes aman realmente esta robot. Es como una amiga con la que compartes tu casa. El dispositivo llamado Gatebox, dirigido a hombres solteros, se ha convertido ya en una sensación en Japón. Y es que además es muy sencillo de usar, solo basta con sincronizarlo con su teléfono y listo. Quienes ya cuentan con ella aseguran que no hay asistente más cuidadosa, pues incluso cuando el dueño no está en casa, se comunica por mensajes con él para saber cómo está. Promete así, convertirse en la amiga que todo soltero necesita.